Quiero compartir con ustedes este otro sueño que tuve ya hace bastantes años. Probablemente hace como unos 6-7 años que tuve este sueño. En este sueño me encontraba soñando mis vivencias del día a día con personas que conozco. No puedo recordar con exactitud el sueño que estaba teniendo, pero lo que sí puedo recordar fue que de pronto mi sueño se puso lúcido y mi espíritu fue llevado al desierto. De pronto me encontraba yo en un desierto donde no había nada, 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 todo estaba vacío, no había animales, no había plantas, era un desierto totalmente. Cuando de pronto en frente de mí se empezó a formar un torbellino gigantesco, un tornado enorme, gigantesco, con mucho poder. Y de ese tornado salía una voz que me decía las palabras más hermosas que jamás mis oídos han escuchado. Palabras que eran miel para mis oídos. Palabras en verdad que ni siquiera ni mi padre ni mi madre me han hablado con tanto amor. Fue una experiencia maravillosa, de verdad hermosa que alguien me hablara con ese amor con el que me hablaba mi señor. En verdad les digo, fueron las palabras más hermosas que mis oídos han escuchado. Pero de pronto también mi señor se airó. Y alcancé a ver una parte del enojo del señor, pero en cuanto mi señor se airó, mi espíritu fue removido del sueño y volví a mi sueño normal, a lo que estaba soñando. Pero les digo que fueron palabras, las más palabras hermosas que he escuchado. En verdad ni siquiera ni mi padre ni mi madre me han hablado con ese amor con el que Dios nos ama. Vuelvanse al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues él creó todas las cosas y todas las cosas le obedecen a él. Todas las cosas en el universo. Bendito sea Yeshua.